Estamos muy contentos, recién hicimos nuestra primera presentación en lo que es pareja de baile litoraleño Hicimos un rápido doble Bien, chicos, ustedes ya han participado en otras ocasiones aquí en el festival Sí, hemos participado en la última edición que se hizo Y hemos participado en el rubro pareja danza litoral como recién nos vieron en el video Y bueno, tuvimos la suerte de haber salido con saludo a sus campeones Así que venimos a ver si podemos llegar a obtener el título de este año ¿Qué se siente volver a subir a los escenarios luego de haber vivido la pandemia? ¿A ustedes los artistas, los bailarines les ha afectado directamente? Y bueno, se les nota en sus rostros la alegría y la felicidad de hacer lo que los apasiona Sí, justamente como vos decís, mucha alegría y mucha adrenalina también Y bueno, la alegría de encontrarnos con todos los compañeros y compañeras de la danza Sí, sí, pese a ser un espacio competitivo, fuera hasta de todo ese alcance Lo que es este festival de Hesler Es un festival de mucha hermandad, de mucha amistad Así que nada, estamos contentos por eso Por volver a encontrarnos con nuestros padres y volver a compartirnos entre todos ¿Son muchas horas de ensayo para que esta coreografía salga de la mejor manera? Sí, en realidad sí, horas y como entiendes también puede ser años también Porque en realidad lo que estamos haciendo son improvisaciones arriba de la escena Entonces todo eso parte a través de procesarlo mucho por el cuerpo a cada danza Son seis danzas que se hacen en el duro Así que bueno, tenemos que estar bastante bien practicados y ensayados Hablamos también de lo importante de que continúen nuestras tradiciones La danza, el folclore Y qué mejor que dar entusiasmo a ustedes, los artistas, los bailarines Y también a quienes organizan estos eventos Sí, exactamente Estamos muy contentos por todo lo que está sucediendo Así que muy contentos por lo que también está sucediendo con el Instituto Folclor y con mi patria Que puede volver a hacerlo otra vez de nuevo Así que bueno, agradecidos netamente a ellos A Darío, a toda la organización A Darío, a toda la organización Gracias.